Dime, Vidal, ¿tú viste lo que hacía? ¿Acabamos de presenciar? ¿Qué es que? ¿Tú estás como atento? Mira, mira lo que aprendió don Renato. Que hay que mucho abarca, poco aprieta, y que la justicia taida. Pero llega, y Jacinto. ¿Qué aprendió así? Jacinto aprendió que el que se viste con lo ajeno en la calle lo desnuda. ¡Corroboro, corroboro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!